Bien, comenzamos entonces con la toma en consideración de la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución Española presentada por los grupos parlamentarios popular en el Congreso y Socialista. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra en primer lugar por el grupo parlamentario popular el señor Alberto Núñez Feijó, por un tiempo de 12 minutos. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señoras y señores ministros, asociaciones a las que agradezco su presencia y su papel en este debate. Es un inmenso honor tomar la palabra en este debate para, en primer lugar, cumplir un compromiso de mi formación política y un compromiso personal con los más de 4 millones de personas con discapacidad en España y también para cumplir nuestra obligación de acercar nuestras instituciones a sus ciudadanos y adaptarlas a los nuevos tiempos. Hoy es un gran día, es un gran día para nuestra política, para nuestra sociedad y para nuestro país. Por ello me gustaría destacar los tres aspectos claves sobre los que, a mi modo de ver, se asienta esta reforma constitucional. El primero, la oportunidad social para acometerla, el segundo, el momento político en el que la abordamos y el tercero, la vigencia de nuestra Carta Magna. Ya hace tiempo que las personas con discapacidad gozan de la consideración de sus compatriotas, del respaldo de la ley y de la atención de los poderes públicos. Todos estos logros son fruto de un esfuerzo colectivo que hace que se incremente el orgullo de pertenencia a la nación común. Somos y queremos seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, donde no tenga cabida el privilegio, la discriminación arbitraria ni tampoco el olvido de los más necesitados de atención. Los españoles construimos cada día, a cada paso, un proyecto de vida personal, familiar y social. Conformamos un país del que vale la pena sentirse orgullosos, pues nos integra. Más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras discrepancias y más allá de nuestras capacidades. Ese avance colosal que permite a las personas con discapacidad tener una presencia social activa tiene una asignatura pendiente. Un reconocimiento que trasciende mucho más de su indudable carga simbólica. Señorías, nuestra Constitución tiene letra y tiene espíritu. El espíritu es inalterable porque refleja el anhelo de libertad, de igualdad de todas las generaciones. Y es el espíritu que ha fundado con sus imperfecciones la mayor época de estabilidad política, de progreso económico y de progreso social en nuestra centenaria historia como país. La letra, en cambio, requiere, en este caso, ser adaptada a las nuevas realidades. Es evidente que el legislador no quiso ofender a nadie durante la redacción del texto fundamental. Pero el lenguaje y también las instituciones son organismos vivos que sean de adecuar al contexto y a las nuevas necesidades. Es lo que hemos hecho con la modificación del artículo 49. De esta forma, se han sustituido expresiones anacrónicas por otras que representan mucho mejor a las personas con discapacidad, las problemáticas a las que se enfrentan y sus necesidades. Tanto el principio de igualdad como el de no discriminación entre españoles quedan afianzados en la nueva redacción. Una redacción que es consecuencia de un consenso político que, a su vez, se hace eco de la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Son los españoles los verdaderos artífices de los cambios que han hecho posible que la discapacidad no se asocie a inferioridad o a pérdida de derechos. La Constitución, garante de nuestra democracia, reivindica así plenamente a estos compatriotas que comparten con los demás españoles el deseo de una España de todos, para todos y con todos. El segundo aspecto a considerar es el momento en el que se produce esta modificación. Ante nuestra Carta Magna se diferencian hoy tres posiciones, las que lo atacan, las que la burlan y las que quieren defenderla. Nosotros no la atacamos ni la burlamos, sino que la defendemos utilizando la principal herramienta política que es el consenso. Con la misma intensidad que denunciamos y denunciaremos a los que pretenden destruirla, violentarla u olvidarla, estamos y estaremos dispuestos a recurrir al acuerdo cuando, en este caso, es necesario y responde a una demanda real y justa. La modificación que hoy traemos a las Cortes es modélica. Porque parte de una reivindicación social y de la cooperación con las asociaciones y porque adquiere forma de un acuerdo entre los dos grandes partidos al que todos los grupos están invitados. Ha habido una negociación honesta, un texto compartido y los informes preceptivos que avalan la modificación. Y, además, porque contrasta con comportamientos que, por desgracia, son frecuentes en la política nacional de hoy. Esta reforma no pretende consagrar ningún privilegio, sino tratar con justicia a un colectivo tan importante de nuestra sociedad. No viene impuesta por una minoría que quiere suplantar a las mayorías, sino que es fruto de un consenso mayoritario. No se elabora con opacidad, sino con transparencia. No nace del deseo de erosionar la ley de leyes, sino con la vocación de fortalecerla. Y no produce desconcierto o indignación en gran parte de la sociedad española, sino aplauso. En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando. Este es el cambio que debemos y el camino que debemos de emprender para conseguir grandes reformas y para afojar consensos. Estoy convencido de que, si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación que algunos han elegido. Sobre la tercera y última de las reflexiones, cabe preguntarse ¿Por qué este colectivo de españoles ha mostrado tanto empeño durante tanto tiempo en que la Constitución reflejase nuestra realidad? Y la respuesta es tan sencilla como aplastante. Porque le dan un gran valor a la Carta Magna, como origen de toda legitimidad democrática. Porque entienden que un derecho enmarcado en la Constitución obliga a los poderes públicos y es una defensa contra la arbitrariedad. Y porque se sienten así protegidos por la Constitución, la misma que les ha permitido innumerables avances en las últimas décadas y que les seguirá acompañando en la que aún tienen pendientes. Y hacen bien en sentirse así. Es así como deben sentirse todos los demás españoles y españolas. Que ven en la Constitución un puente entre todos ellos y no un muro que nos separa. La Constitución se hizo para derribar muros y tender puentes. Gracias a esta modificación, este puente es más amplio y podemos estar más orgullosos de nuestra obra colectiva. Nos han pedido que reformemos la Constitución porque la sienten vigente. Y hoy, gracias a la reforma, estará todavía más vigente. Hoy, la Constitución es más que nunca la garantía de la igualdad y la libertad de todos los españoles. La prueba de que la reforma es infinitamente mejor opción que la ruptura. El mejor límite a la arbitrariedad y al abuso de poder. El punto de referencia al que los españoles debemos de seguir mirando para desarrollar un país en el que sentirse orgullosos, de manera individual y también de manera colectiva. Y el marco de un modelo de convivencia en el que todos cabemos y todos nos podemos sentir orgullosos. Incluso los que no creen en él. Ayer tuve la inmensa suerte de conocer a María Becerra y a Pablo Navarro en la Fundación Prodis. Que me dijeron alguna frase que durante un tiempo resonará en mi memoria y que quería compartirlas con ustedes. María Becerra dijo en público Me han dicho que no valía para nada que era una retrasada y que no podía relacionarme con los demás. Y también añadió Nuestras capacidades no nos definen. Ante todo, somos personas. Señorías, las palabras importan. Y hoy esta Cámara está llamada a dar un ejemplo de política que vale la pena, de política de verdad y de política que hace el vuelo sobre la refriega cotidiana y los intereses personales. Esta reforma es una reforma, en nuestra opinión, pertinente, necesaria, adecuada y prometida. Se ha dilatado única y exclusivamente por la tentación de algunos de usarla como excusa para abrir debates que nada tienen que ver con las demandas de las personas con discapacidad, para sacar ventaja de la debilidad del Gobierno actual y para aprovechar una vez más la amplitud de miras de nuestra Carta Magna para intentar debilitarla. Hoy no solo tengo el honor de tomar la palabra, sino también de ser el primero en hacerlo en representación de mi grupo. Y me permito pedirles en sus intervenciones, en las de todos, que no caigamos en la tentación de persistir en este error. Se equivocará quien vuelva a usar este debate como pretexto para sus agendas partidistas. Se equivocará quien use este gran consenso para volver a agitar su voluntad de confrontación. Se equivocará quien vuelva a usar la posición que le otorga la grandeza de nuestra Constitución para intentar poner en cuestión la propia Constitución. Hace muchos años que me dedico a los intereses generales, con especial atención a los ámbitos social y sanitario. Y ello me ha dado la gran oportunidad de tener contacto con infinidad de asociaciones, de participar en muchas convocatorias públicas de empleo, de poner en marcha iniciativas en la atención a quien más lo necesita y de nombrar a personas con discapacidad en altos cargos de los que fueron mi gobierno. de contar también en mi partido con personas como Mar Galcerán, que creo que hoy nos acompaña, hasta donde yo sé la primera y única diputada española con síndrome de Down. Por tanto, tengo la suerte de haber podido ser testigo y partícipe de cada avance, de cada mejora y de cada paso en favor de la autonomía, la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad. Estoy tremendamente orgulloso de haber podido hacerlo también en este caso. Porque cuando finalice esta tramitación parlamentaria nuestra Constitución será un poco mejor, nuestra sociedad será un poco mejor y nuestra política también puede ser mejor. En nuestra mano está que así lo sea. Por mi parte, el conjunto de los españoles cuenta con el compromiso firme de que no voy a renunciar nunca a la política que surge del consenso y de la honestidad, no voy a renunciar nunca a la política que tiene como única razón el ser servicio a los ciudadanos, no voy a renunciar nunca a servir a la mayoría y no voy a renunciar nunca a defender la igualdad, la dignidad, la libertad de todos los españoles, de todos. Y yo sí voy a cumplirlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor Feijó. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene ahora la palabra el señor Saez Cruz, también por un tiempo de doce minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías, señoras y señores ministros. Hoy es un día histórico, no solo porque vamos a modificar nuestra carta magna, sino porque hoy se hace justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. En la actualidad, en España, más de 4.300.000 personas conviven con algún tipo de discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce que un 15% de la población mundial la tiene. Es decir, 1.200 millones de personas en el mundo. Triplica a la población de la Unión Europea y casi equivale a la población de China. Por tanto, pongamos en su justa medida la importancia de lo que hoy presentamos a esta Cámara. La discapacidad nos afecta a todas y a todos porque a lo largo de nuestra vida no estamos exentos de adquirirla o conocer su realidad a través de nuestros familiares o de nuestros seres queridos. El artículo 49 de nuestra Constitución dice que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos. Disminuidos. Un adjetivo muy importante, señorías. Nos identifica ante los demás, tiene un peso legal y también posee un importante valor simbólico. Aunque no lo elijamos, un adjetivo nos define ya que nos representa ante los demás. De ahí la importancia de que sea digno y justo. Porque, de lo contrario, contribuimos a perpetuar estereotipos y clichés que, en la mayoría de los casos, son peyorativos. Una palabra es poderosa. Sí, señor Feijó. Es poderosa. Lo comparto. Para bien o para mal. Y me explico. Permítanme que le hable de manera sucinta de mí. Yo nací como ustedes, sin ningún tipo de discapacidad. Y anduve un tiempo, como cada una de ustedes, hasta que la poliomielitis me vino a visitar para quedarse en mí para siempre, cuando apenas tenía tres años de vida. Siempre he sido de espíritu activo y eso me ha llevado a practicar desde muy joven deportes vinculados al mundo de la discapacidad, llegando a competir a nivel nacional e internacional en baloncesto en silla de ruedas y en atletismo en silla de ruedas. A lo largo de mi vida he utilizado documentos oficiales en los que, como persona con discapacidad que soy, se me ha denominado de diferente manera. Les hago un resumen cronológico de dichas denominaciones. En los años 70, por escrito, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá, por los años 90, me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. Se me llamó minusválido en la misma época en la que bajé de las dos horas en una maratón, en la maratón de Nueva York. Y también se me llamó minusválido en la época en la que tuve el honor de representar a mi país como deportista paralímpico en Barcelona 92. Inválido, minusválido, menosválido. Probablemente muchos de los presentes salgan a correr de manera habitual. Pero ¿cuántos de ustedes son capaces de bajar de las dos horas tras recorrer los 42 kilómetros que tiene una maratón? Disminuido. 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 El término disminuido creen que es el más apropiado para definir a Van Gogh que, aunque tuviese epilepsia y trastorno bipolar. Lo emplearían para aludir a Frida Kahlo, que también tenía polio como yo, para referirse a Beethoven, que tuvo sordera, para mencionar a científicos de la talla de Nash, que tenía esquizofrenia y también un premio Nobel de Economía, o para Hawking, hace justicia a la nadadora Teresa Perales a sus 27 medallas olímpicas. Señorías, ¿saben quién es Eric Benmayer? Es un alpinista estadounidense que nació con un problema degenerativo en las retinas, quedando ciego a los 13 años, pero que la ceguera no le impidió culminar con éxito las siete cumbres más altas del mundo. O a los tres chavales de la Asociación Nacional AMIAP que, teniendo una discapacidad intelectual, han llegado hasta el Eberet junto a sus monitores y acompañados del alpinista vasco Alex Chicón. ¿De verdad, señoría, debemos ser tratados como disminuidos? Siguiendo con la cronología, fue con la llegada de los años 2000 cuando se nos empezó a denominar como discapacitados y tuvimos que esperar hasta el año 2008, año en el que España aceptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que se adoptara este término que finalmente quedará reflejado en el artículo 49 de nuestra Constitución si así, como deseamos, sale adelante esta proposición de reforma constitucional que hoy presentamos los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular para su toma en consideración. Hasta hoy identificamos a este colectivo con la expresión disminuidos, terminología muy retrógrada en nuestra realidad social y jurídica actual. La expresión correcta que utiliza nuestro ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas es la de Personas con Discapacidad. Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil y es fruto del empeño y la exigencia del movimiento social de la discapacidad. Liderado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, a los cuales saludo hoy en esta Cámara y les doy las gracias por la encomiable labor que hacen. Señorías, asisto a este debate ilusionado, muy ilusionado, porque esta modificación concierne al lenguaje e importa que nuestra Carta Magna se designe a las personas con discapacidad, como digo, de manera digna y justa. Pero también es esencial por lo que supondrá, pues se recogerá explícitamente que las personas con discapacidad tendrán el derecho constitucional de exigir a los poderes públicos políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social expresamente en entornos universalmente accesibles, atendiendo particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. De ahí la importancia que tiene esta proposición de reforma constitucional. Hoy echaremos abajo una barrera más para alcanzar la tan ansiada igualdad y también nos dignificará como sociedad porque las palabras que empleamos importan. La manera en la que identificamos a un colectivo afecta a su identidad y a su autoestima, pero también nos define a quienes la empleamos. Señorías, en España tenemos más de 150 disposiciones legales y reglamentarias de competencia estatal en favor de las personas con discapacidad, siendo la norma de referencia aprobada a la luz de los nuevos principios de la Convención de Naciones Unidas, el Real Decreto que aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Nuestro ordenamiento jurídico es muy prolijo en la regulación de la protección de las personas con discapacidad, pero hay que avanzar desde los derechos a los hechos para asegurar su exigibilidad y que cumpla su fin social perseguido. Su contenido debe evolucionar del modelo prestacional al modelo de los derechos humanos y recoger principios como el de la igualdad, como la capacidad, como la autonomía personal y la vida independiente, la asistencia personal, ajustes razonables, accesibilidad universal, lengua de signos o el diálogo civil, entre otros. Señorías, permítanme que les exprese mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario por el apoyo que seguro darán a esta proposición de reforma constitucional del artículo 49. Comprometámosnos, comprometanse, señoras y señores ministros, aseguremos el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y de manera transversal, acceso a la formación, al empleo, a la cultura, a una vivienda digna y que no se convierta en una cárcel particular cuando les llegue una discapacidad sobrevenida al no tener dicha vivienda adaptada a sus necesidades. Hagamos de nuestro entorno un entorno accesible para todos y para todas, un transporte accesible, acceso igualitario a la tecnología y a la información. Hagamos que la inteligencia artificial, además de inteligente, sea inclusiva y lo mismo con otros servicios e instalaciones abiertas al público o que sean de uso público, tanto en las zonas urbanas como especialmente en las zonas rurales. Todo ello con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Sus señorías quizás no noten nada extraño cuando llevan a sus hijos o a sus nietas a montar a los columpios del parque infantil de su barrio. Pero yo nunca olvidaré los nombres de Lucía, de Alfonso y de Natalia. Siempre recordaré sus caras de felicidad cuando hace tan solo un año por primera vez subieron a un columpio. Una experiencia que no habían podido disfrutar hasta que instalamos el primer columpio de carácter inclusivo en mi ciudad, Albacete, de la que he sido orgulloso alcalde. Un gesto tan normal como es subir a un niño o a una niña a un columpio para muchas personas lamentablemente aún hoy es algo extraordinario. Sirva esto como ejemplo para contextualizar a qué nos referimos cuando afirmamos que los poderes públicos deben comprometerse para garantizar la accesibilidad universal. Señoras y señores representantes de las diferentes entidades del sector de la discapacidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta Cámara en este día histórico pero especialmente muchas gracias por esa magnífica labor que ustedes hacen cada día en favor de las personas con discapacidad. Creo que la mención que la nueva redacción de este artículo de la Constitución hace al fomento de la participación en el movimiento asociativo de personas con discapacidad habla por sí sola. Señorías celebremos que nuestra Carta Magna recoge las demandas de las personas con discapacidad y sus familias. Sintámonos orgullosos señorías como parlamentarios porque desde hoy las personas con discapacidad dan un paso más para lograr la tan ansiada igualdad real plena y efectiva. Muchas gracias por su atención. Aplausos Muchas gracias señor Saez intervienen ahora los grupos parlamentarios en turno de fijación de posiciones en primer lugar por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor Catalán Higueras por un tiempo de dos minutos. Muchas gracias señora presidenta y señorías muy buenas tardes saludo como no a los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad y también a CERMIL evidentemente señoría la constitución española garantiza la libertad la democracia el estado de derecho también recoge los derechos y obligaciones de los españoles un paso muy importante a la hora de hacer una mención especial en su artículo 49 a las personas con discapacidad porque no todas las constituciones de países democráticos lo hacen no tenemos tampoco ninguna duda de que el legislador en su momento lo hizo teniendo en cuenta las dos consideraciones que había a ese momento y sobre todo tenemos muy claro que lo hizo con total y absoluta buena voluntad hoy después de los avances conseguidos hoy después de tener como referente a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas se actualizan los términos recogidos en nuestra carta magna y se hace desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro a la hora de manifestar nuestro respeto la justicia el compromiso y la solidaridad con todas las personas con discapacidad de nuestro país más de 4.300.000 españoles esta es una reivindicación de colectivos de asociaciones de familiares de personas que viven directamente la discapacidad hoy se quiere actualizar unos términos obsoletos e inadecuados y buscar otros más adecuados y sobre todo más justos se quiere además aprovechar la oportunidad para eliminar cuestiones y especificaciones ya anacrónicas superadas desde Unión del Pueblo Navarro lo hacemos por el compromiso a la hora de dignificar a las personas con discapacidad esperemos que sea unos términos que perduren en el tiempo y que no haya que actualizarlo dentro de unos años también esperemos que no haya ninguna discriminación en el propio colectivo en razón del sexo o de la edad pero hablando también de la constitución española señorías sí que desde Unión del Pueblo Navarro evidentemente hay cuestiones con las que discapamos como por ejemplo la que venga recogido la disposición transitoria cuarta esa posibilidad de que Navarra se incorpore a Euskadi algo que nosotros rechazamos pero evidentemente hoy no es de lo que tenemos que estar hablando hoy hablamos única y exclusivamente y de manera concreta de la dignificación de las personas con discapacidad y por lo tanto nuestro voto será afirmativo muchas gracias muchas gracias señor catalán tiene ahora la palabra el señor Ruego Candamil también por un tiempo de dos minutos gracias señora presidenta celebramos que esta semana se vaya por fin a mudar el artículo 49 de la constitución española eliminando un termo absolutamente discriminatorio como diminuido se ha desbotado no uso social igual que aconteceu con minusválido para sustituílo por persoas con discapacidad ninguén vale menos ninguén ten por que diminuir nin o seu valor como ser humano nin a súa chega a sociedade en función de circunstancias físicas, psíquicas ou sensoriais como se decía no texto constitucional mas claro se ficarmos aquí nesta mudanza terminológica pouco facemos e pouco faremos o que é necesario son políticas públicas que garantan derechos e igualdad real certo que iso tamén está recolhido na proposta mas permítame lembrar que cando falamos da constitución española sabemos que sempre é utilizada como arma política o servicio dos que retenen o poder e isto é así os artigos que recoñecen derechos son na maior parte dos casos papel mollado non hai políticas públicas capaces de garantilos en cambio os que encerran políticas regresivas son irrimidos habitualmente como ameaza utilizados cando for preciso todos conhecemos o 155 e moi poucos o 128 por poñer un exemplo alias o feito de que seixa precisa esta modificación para evitar un termo discriminatorio é unha mostra de que a constitución española que se tiña serias limitacións democráticas no seu día está absolutamente desfasada e non responde ás necesidades democráticas asociais do momento por se tratar dunha mudanza moi puntual o BNG non presentará emendas e votará a favor tal e como reclamaron as asociacións que agrupan as persoas con discapacidade que impulsaron esta reforma que temos que agradecer mes quero salientar que a constitución non só atentaba contra a dignidade das persoas as que chama disminuídos tamén se diminúe a democracia cando establece unha sefatura do Estado que non é elegida por a cidadanía tamén se diminúe a democracia e a igualdade cando non se recoñece existencia de nacións como Galiza e os seus dereitos colectivos diminúese tamén cando se establece unha desigualdade xurídica de base entre a miña lingua a nosa lingua o galego e o español por exemplo por tanto como mínimo sería preciso un proceso global de modificación da constitución para avanzar en democracia claro que como forza soberanista o BNG defende que a solución verdadeiramente democrática sería un proceso constituinte que garantize a Galiza capacidade de decidir de maneira soberana e o exercicio pleno de todos os dereitos tamén para as persoas con discapacidade entre tanto como avanzaba votaremos a favor da proposta por justiza e por responsabilidade coas persoas discapacitadas moito obrigado muchas gracias señor ruego tiene ahora la palabra la señora Santana Pereira por un tiempo de tres minutos buenas tardes hoy nos reúne un acto de justicia suprimir la palabra disminuido no solo es un acto de justicia sino también de responsabilidad y una obligación que teníamos como representantes públicos no hasta hace mucho tiempo se podía leer en prensa titulares vergonzosos tales como una joven subnormal de 15 años vive atada a un limonero o uno de cada 600 nacidos es mongólico es realmente terrible la discriminación que han tenido que sufrir y que aún sufren las personas con discapacidad en nuestro país hasta el término discapacidad corta alas corta alas a personas que son diversas diversas como lo somos todos con sus potenciales y también con sus dificultades votaremos que sí a esta reforma y lo hacemos porque queremos ampliar derechos pero también porque es importante el lenguaje son importantes las palabras las palabras son arietes del cambio y cambiar el término disminuido y utilizar lenguaje más inclusivo nos ayuda a superar cárceles mentales esta reforma nosotros entendemos que no es suficiente hay que poner especial foco en la atención a la discapacidad por parte de las administraciones públicas obras son amores y no buenas razones debemos implementar medidas y políticas públicas tal cual nos están pidiendo los distintos colectivos relacionados con el ámbito de la discapacidad y de la dependencia porque aún resuenan en mi cabeza las palabras del señor Mariano Rejoy en su época más austericida cuando decía aquello de la dependencia es inviable ¿recuerdan? es muy bonito es muy bonito señor Feijó ponerse de acuerdo con el partido socialista para traer esta reforma de la constitución probablemente en el IBEX se estén celebrando con champán la vuelta de los pactos del bipartidismo es muy bonito pero fueron las ministras de Podemos las que revirtieron los recortes que hizo el señor Rajoy de más de 8 mil millones de euros en el ámbito de la dependencia quitar la palabra disminuido está bien pero queda mucho por hacer hay que hablar de los trámites que hay que facilitar para obtener la discapacidad de la plena integración de las personas con discapacidad especialmente de los niños de las niñas de las mujeres de las personas LGTBI que son doblemente discriminadas regular la figura del asistente personal y garantizar la financiación para poder hacer bien nuestro trabajo por último quiero hablar de algo tan importante como de la necesidad de perder en miedo en este país a la reforma de nuestra carta magna esta es la tercera ocasión que se hace la primera con motivo del tratado de Maastricht en el 92 luego la reforma tan conocida del 135 de la mano del Partido Socialista y el Partido Popular en el año 2011 y ahora esta en Alemania se ha reformado 60 veces la constitución y la cúpula del Reichstag que yo sepa no ha explotado por lo tanto señores tenemos que ponernos manos a la obra y adaptar nuestra carta magna a los nuevos tiempos y además eso lo debe refrendar lo debe votar nuestra ciudadanía muchas gracias muchas gracias señora Santana por el grupo parlamentario vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos muchas gracias muchas gracias presidenta Archaldedón Janandreok señorías toda norma de naturaleza constitucional aspira a conjugar estabilidad y capacidad de adaptación a los cambios y exigencias sociales y ahora debatimos una iniciativa de reforma constitucional de los principios rectores de las políticas públicas para con las personas discapacitadas cuya protección se considera manifestación concreta de la prohibición de discriminación que reconoce el artículo 14 de la constitución y de la promoción de la igualdad zalaqueísta su artículo 9.2 una iniciativa que propugna un cambio en el lenguaje en la estructura y en el contenido dando así un paso en clave exclusiva de ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas así como en clave de políticas públicas garantistas en relación con la plena autonomía personal su inclusión social y entornos universalmente accesibles en idénticas condiciones al resto de la ciudadanía sin embargo también tenemos que señalar que este desajuste del texto constitucional con la que se llama concepción social y de derechos de las personas con discapacidad impulsada por la convención como se ha dicho de 2006 no ha impedido su recepción en el ordenamiento jurídico español merced al juego de los artículos 10.2 y 96.1 de la constitución tras la ratificación en 2007 por España de la convención de naciones unidas del 2006 permitiendo de este modo la evolución de todo el ordenamiento jurídico en esa nueva intelección de las personas con discapacidad y que también ha supuesto la transformación y adecuación a la nueva realidad social y jurídica del mismo significado del artículo 49 de la constitución pues aún sin cambiar su redactado se le atribuye un significado distinto por ello ahora señorías sólo quedaría por hacer y lo apoyaremos la consagración formal de la mutación de significado material ya operada en el artículo 49 de la constitución y más consideramos por una cuestión de urbanidad de buen modo constitucional y por supuesto de atención a las demandas de la sociedad civil en torno a las personas con discapacidad y sus familias que como se dice en la memoria para permitir que la constitución sirva de punto de apoyo de la evolución de estos derechos en el futuro aspecto ya realizado materialmente en nuestro ordenamiento jurídico pues como les decía la mutación del significado del artículo 49 de la constitución ya está producida ahora bien señorías y no obstante nuestro apoyo a la iniciativa si quisiéramos realizar alguna consideración respecto a los cambios terminológicos de la reforma trayendo aquí la reflexión del periodista Áres Grigelmo sobre el efecto dominó de lo políticamente correcto consistente en que toda palabra delicada que sustituya a otro o a otra que se desprecia como ofensiva acaba volviéndose ofensiva transcurridos unos años en definitiva si bien el lenguaje políticamente correcto en el tema que nos ocupa supone ciertamente la búsqueda de la empatía con lo que se nombra corre también ciertamente el riesgo de convertirse en una paradoja como la de Aquiles y la tortuga señorías nunca alcanzaremos la palabra inmutable ni siquiera en el medio plazo lo que nos lleva a considerar al menos a efectos teóricos con carácter general si resulta oportuno someter a la constitución a este tipo de estrés lingüístico para adecuarla a los cambios terminológicos constantes que se producen para el nombrar de las personas las cosas y las situaciones quizá como también se ha reflexionado estos días ciertas palabras en sí mismo no afectan a la dignidad de las personas salvo que la intención de quien las pronuncia en la intención de quien las pronuncia si esté esta voluntad degradante por otra parte señorías y como se dice cambiando de tercio señalar que la valoración positiva de nuestro grupo sobre el fondo del asunto se torna crítica en cuanto a la forma con la que se ha llevado y se lleva a cabo consideramos que la reforma de la constitución no se debe llevar a cabo solo cuando el partido popular y el partido socialista lo deciden y solo sobre los aspectos que consideren proponiendo al resto de grupos parlamentarios una suerte de contrato de adhesión lo mismo que pasó ya se ha citado en 2011 con la reforma en pleno agosto del artículo 135 sobre los niveles de déficit y gasto público y deuda pública en las administraciones y la crítica como les decía no lo es tanto en relación con lo que se propone sino con lo que se omite en no haber establecido un diálogo con el resto de fuerzas políticas al menos para considerar otras cuestiones susceptibles o convenientes de reforma constitucional tales como las que nuestro partido político y grupo parlamentario consideramos necesarias como en el caso del pueblo vasco cuyo encaje constitucional sigue siendo una cuestión pendiente pues señorías les recuerdo que el referéndum constitucional del 78 tuvo una participación en el país vasco de menos de la mitad del censo y fue ratificado por menos del 35% de ese censo resultado al que no es ajeno entre otras razones el hecho de que la propuesta originaria de articulación de una relación basada plenamente en los derechos históricos fuera cercenada en su contenido inicial durante la tramitación parlamentaria y que la aceptación del régimen de autonomía tal y como señala expresamente la disposición adicional del estatuto de Bernica no ha implicado renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubiera correspondido en virtud de su historia cuestión central esta como les decía en que a nuestro partido político y grupo parlamentario les gustaría poder tratar de manera amplia y sosegada pero que en esta ocasión ciertamente no será posible por lo angosto de la reforma que se ha decidido abordar por lo que señoría también les anuncio que más allá de esta reforma constitucional del 49 también nosotros formularemos nuestra propia propuesta vía enmiendas en el estrecho margen temporal que nos concede la cámara respetando como es como es de rigor las opiniones que otros grupos parlamentarios puedan tener sobre nuestras iniciativas y voy finalizando presidenta con una breve reflexión sobre a nuestro juicio poco correcto modo de tramitar la iniciativa de reforma del 49 por el procedimiento de urgencia y lectura única que nos parece poco apropiado para una reforma constitucional por sencilla que parezca y más a nuestro juicio parece deberse al propósito de no dejar tiempo suficiente para considerar la conveniencia de otras reformas constitucionales aunque finalmente no conciten las mayorías necesarias Escarri Casco nada más y muchas gracias Gracias señor Legarda por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Curua Arzayus también por un tiempo de siete minutos Escarri Casco Presidenta Archaldeón buenas tardes señorías las palabras importan importan siempre y en todo momento con las palabras con el lenguaje se puede insultar o congeniar se puede tender puentes o abrir abismos se puede construir barreras o eliminarlas con las palabras se puede integrar o marginar con las palabras se puede evolucionar y dar enfoques transformadores a situaciones de injusticia y se importan siempre y en todo momento importan más en un texto legal y es claro que algunos términos habituales en un pasado lejano o no tan lejano resultan inaceptables hoy hablamos de palabras como disminuido palabras anticuadas inexactas tan inexactas como dolorosas y totalmente inapropiadas que sirven para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos este término disminuido que hoy nos trae aquí está incluido en el texto legal de la constitución y sí puede ser reflejo del tiempo en el que se redactó pero como todo término que incluye un texto legal tiene el poder de generar restaurar o limitar derechos porque el verdadero poder de las palabras en una normativa resiste en esa capacidad de generar una idea colectiva que se introduce de forma natural en el imaginario social y que se convierte así en la forma para nombrar y considerar a personas grupos o situaciones formas de nombrar que humillan insultan y desprecian a la persona y que influyen en entender de una determinada manera equivocada a un grupo social términos que se mantienen en la cotidianeidad y que duelen duelen a las personas con discapacidades y a sus familias porque no se reconocen en ellas y hoy es además de sorprendente que este término siga vigente es también lamentable y vergonzoso y no para quienes así los denomina es vergonzoso sobre todo para la sociedad que lo permite que hoy en 2023 en el siglo XXI esta definición se mantenga en el artículo 49 de la constitución es inasumiblemente vergonzoso la referencia a disminuidos físicos sensoriales o psíquicos es un agravio a las personas concernidas es un elemento discriminatorio en sí mismo y señorías es más que cambiar una palabra es cambiar el enfoque con el que está redactado el texto en cuestión se trata de redactarlo desde un punto de vista de los derechos humanos de tomar a la persona como protagonista y no su discapacidad es redactarlo bajo el prisma de la convención de los derechos de las personas con discapacidad tal y como se presenta en la nueva formulación que se propone ahora bien decía al principio que las palabras importan pero importan también los hechos este cambio en el léxico es un primer paso importante y necesario pero como me dijeron representantes de las personas concernidas hace tan solo unos días es solo un primer paso y no nos quedemos solo con este cambio porque el artículo 49 dice también que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen plena autonomía personal y la inclusión social de estas personas y esto esto también es un camino que hay que transitar en el que hay que avanzar y que está lejos de cumplirse palabras y hechos esto es lo que nos exigen las asociaciones que representan a las personas con discapacidad votaremos que sí a la toma en consideración de la modificación del artículo 49 y anuncio también que Euskal Herria Bildu no va a presentar enmiendas no lo hicimos en la anterior legislatura cuando hubo otro intento de modificar esta situación y como entonces tampoco lo haremos ahora y no lo haremos primero por respeto a las personas con discapacidad por consideración a las peticiones realizadas y tan esperadas y porque como me dijo hace pocos días un representante de la asociación vasca EDECA porque ya está bien y tampoco lo haremos porque aunque el debate y votación de esta semana demuestra que cuando existe voluntad política todo hasta la constitución se puede y se debe cambiar para adaptarse al tiempo y voluntades de la sociedad el debate nacional el debate sobre la plurinacionalidad de este estado sobre el reconocimiento de nuestras naciones y el derecho a decidir de nuestras ciudadanías necesita de un debate amplio sereno y profundo es un debate tan serio e importante tan definitorio para el presente y futuro de la sociedad vasca que no puede ni debe hacerse en dos días aprovechando otro debate para conseguir un titular debemos ser serios y respetuosos con la ciudadanía vasca con nuestro país y susanelos eta errespetua diegu zor diegu jazta bien naikoa da esan zidetenei denbora geiegi itxaron berrizan dute aldaketau errealitate biurdadin denbora geiegi sentitu dira iran duta urteak eta urteak izenetik asita izateraño gutxietxiak eta bastertuak izan dira markada luzetan zehar guztiek arrazoia ematen zieten bitartean etxipenaren adibiberik gogorrena izan daitekeagian arrazoi osoa dutela esan adierazi aitortu baina gauztak gauztak bere horretan jarraitzea funxean ezer ez aldatzea horregatik uste dugu badela garaia anomalia onarte zinoni amaiera emateko beharrezkoa da aldaketa onibai ezko borobila ematea eta ala egingo dugu duintasunagatik eta ez soilik ezgaitasunaduten personen duintasunagatik gizarte osoaren duintasunagatik baizik persona horiekiko errespetua onartzeko ezzinbestekoa da haien presentzia publikoa hoi baino askoz positiboagoa izatea eta bide horretan izkuntzak garrantzia onbiadu deiturak eta deitzeko erak errealitatean ondorio zuzenak dituelako izena eta izana lotuta doaz sarritan eta deituratxar batek duintasuna kaltetu dezake kasuan etan bezala are gehiago konotazio negatibo bat ematen delako eta konotazio horrek izaki infraumanokisa estigmatizatzen dituelako beraz espero dugu osteguneko bosketa ezgaitasun aduten personen izena erreparatu eta izanaren aldeko neurrien abia puntua izatea ongietorria izan dadila konstituzioaren erreformau urtegei egi garobear izan direlako ardia ikusteko etzaito izan 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 abagune historiko baten aurrean egon gaitez genik diskriminazibak eta egin beharrekoak ez tira desagertuko ezgaitasun aduten pertsonen alde neurri sakonak legeak dioena betetzen ez den bitartean erabaki hau beraz ez da ez zeren amaiera baina gutxien ez gaurtik aurrera ezgaitasun aduten pertsonak pertsona bezala aitortuak izango dira ongietorria izan bedi beraz eragostenik gabe eta gure aldetik behintzat zuzenketari gabe zor diegu eta mila esker muchas gracias senyora Juntz por Juntz por Catalunya tiene ahora la palabra la senyora Madrenas Ymir por un tiempo también de siete minutos Muchas gracias, señora presidenta, señores ministres, señores. Hoy abordamos una reforma de la Constitución Española, la tercera, en 45 años. Se nos propone una modificación que ya anuncio que tendrá el suporte de Junts por Cataluña, pero que a todo el hemiciclo sabemos que va muy tarde. Tot just ara, el 2024, eliminarem un de tants aspectes rònecs que es contemplen en el text constitucional i que determinen que sigui una llei decrèpita que ja no copsa el pols de la societat actual, tal com acredita el fet que dos terços dels ciutadans espanyols creuen que la Constitució s'hauria de modificar en molts i diversos àmbits. Precisament perquè va tan tard, possiblement avui seria el moment adequat per parlar de l'encotillament del text del 78 a que ens van abandonar els legisladors d'ara fa 45 anys. Paradoxalment, ho van perpetrar amb un procediment substancialment menys exigent que el que es va decidir d'exigir per les futures modificacions constitucionals. De fet, molts constitucionalistes consideren que es va disposar el seu blindatge de facto. Junts per Catalunya no tornarem a repetir en aquest faristol la denúncia que ja vam fer en forma d'esmenes de la proposta com la que avui ens ocupa, dirigides a la necessitat de modificar la Constitució en d'altres àmbits i que ja vam proposar ara fa justament un any. Principalment en aquell moment, Junts per Catalunya, preteníem assegurar la separació de poders, per exemple, proposant la remoció dels vocals del Consell General de Poder Judicial quan caduqui el mandat o que el Tribunal de Cuentes actuï únicament com a instructor i que quan detecti infraccions s'hagi d'apartar i remetre l'expedient als tribunals ordinaris o que el Tribunal Constitucional no pugui conculcar l'inviolabilitat parlamentària com ja ha fet en diverses ocasions. La vocació de Junts per Catalunya és Catalunya. Nosaltres no ho oblidem. A qui hem de retre comptes és els ciutadans de Catalunya i tampoc ho oblidem. Esmenar la Constitució espanyola no és l'objecte de la nostra acció política, precisament perquè és la cotilla de la nostra voluntat política. Tota Constitució que erosioni, freni, limiti els drets del poble de Catalunya no tindrà la nostra complicitat. Avui, però, per toca parlar de les persones amb discapacitat i de com s'ha d'abordar aquesta circumstància per tal que tots aquests ciutadans, totes les persones amb discapacitat, puguin viure en una societat inclusiva, sense barreres, on puguin desenvolupar els seus projectes vitals i professionals de forma independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida i les seves comunitats i que tinguin assegurada la igualtat de drets, d'oportunitats i la participació plena. I no podem abordar aquest assumpte sense referir-nos a un dels intel·lectuals i polítics catalans més rellevants del segle XX, el senyor Ramon Triasfargues. La Generalitat de Catalunya va determinar que l'any 2022 seria l'any Triasfargues per commemorar el centenari del seu naixement i també el 40è aniversari de l'aprovació de la LISMI, de la qual ell, en tant que diputat d'aquesta cambra del Congrés, en va ser el precursor. Home sarcàstic, segons el seu fill Andy, que avui ens havia d'acompanyar però li ha estat impossible, rígid i de gran temperament, que defensava que s'havia de situar l'eficàcia econòmica al servei de la justícia social i la solidaritat. Va destinar part del seu compromís polític a la protecció de les persones més vulnerables. Amb el naixement de l'Andy, el seu fill petit, en síndrome de Down, ell i la seva esposa Montserrat van decidir que com a família acceptaven el diagnòstic, però no el pronòstic. I en aquells moments, les persones amb discapacitat eren condemnades a viure una vida estigmatitzada, dirigida pels altres, fosca i sense oportunitats, amb unes minces polítiques basades en un model caritatiu, assistencial i paternalista. No existia un marc jurídic que permetés el desplegament de l'acompanyament a les persones amb discapacitat. Trias Fargues va decidir, recollint totes les demandes de les persones i col·lectius afectats, impulsar la pionera en aquell moment Llei Lismi i dos anys més tard la Fundació Catalana Síndrome de Down. Llei i Fundació, dues iniciatives que van contribuir, sobretot, a crear consciència col·lectiva. Per primera vegada, es defensar que les persones amb discapacitat poden i tenen el dret a viure una vida amb igualtat d'oportunitats. Llei Lismi va suposar un punt d'inflexió pel canvi de mentalitat amb la qual s'abordava aquesta matèria. Trias Fargues va aconseguir que tot el discurs se centrés per primera vegada en la necessitat d'integració de les persones amb discapacitat. Integració a través de la feina, l'educació, la salut, l'accessibilitat... Aquells primers instruments que al llarg d'aquestes quatre dècades han anat evolucionant ens han portat avui a les portes de la inclusió. I ara, com a prioritat, cal situar les persones amb discapacitat en l'esfera de la llibertat, de la capacitat d'escollir. Cap societat que es vulgui considerar a si mateixa com una societat digna es pot permetre que les persones amb discapacitat vegin passar la vida a través d'una finestra. No. El que hem de fer com a societat ha de ser assegurar que puguin viure la seva vida tal i com ells lliurement la vulguin viure. I en aquest sentit, i com a homenatge també a l'excessional figura de Trias Fargues i a les seves aportacions per un nou context, en aquest àmbit avui emetrem el nostre vot positiu. Amb tot, no puc deixar d'apuntar dues qüestions capdals per Junts per Catalunya. La primera en termes de salut mental. La salut mental, que és la més estigmatitzada de les malalties, encara suporta un enfocament massa paternalista, manquen disposicions basades en els drets humans i no existeixen estratègies específiques per garantir la protecció avers la seva discriminació i el maltracte. A les cambres els discursos s'han sent sempre impecables, avui ho estan sent. Seria necessari que l'obra legislativa i de govern també ho fos. A més, tal com critica el mateix Comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, en el seu darrer informe periòdic sobre Espanya, encara hi ha polítiques que es basen en models biomèdics, quan la Convenció, de fet, fa referència a un model social, és a dir, que reconeix les discapacitats en relació amb els impediments i les barreres de l'entorn social i especialment en relació amb la discapacitat derivada de la comúment coneguda com a malaltia mental. I això ha de canviar. Però coincidirem que per extendre resultats exitosos com el model pioner que s'està desenvolupant a Girona i que no tinc temps d'explicar-los, calen recursos. Recursos que els catalans generem però que se'n van a Madrid i no tornen. I aquesta és la segona qüestió a la que em volia referir. Els governs espanyols no compleixen mai en Catalunya, ni tan sols en allò que determinen les seves pròpies lleis. Avui m'estic referint a la llei de dependència, que a banda de ser inconstitucional perquè enveeix competències de Catalunya, no determina el finançament adequat per poder aspirar un sistema real d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats pels catalans amb discapacitat. És imprescindible que el govern compleixi com a mínim amb l'esperit de la llei de dependència de sofregar per meitats, Espanya i Catalunya, les necessitats integrals d'aquest col·lectiu. En canvi, l'Estat només financia el 18% de les polítiques per la dependència a Catalunya davant del 82% que assumeix el govern català. I això no és admissible, perquè òbviament és un greuge per les administracions catalanes, però sobretot és una vergonya i una injustícia cap a tots els catalans amb discapacitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Madrenes. Per el Grupo Parlamentari Republicano té la paraula el senyor Álvaro Vidal, també per uns temps de set minuts. Presidenta, ministres, senyories, persones de les entitats i associacions vinculades al sector. Bona tarda. Avui procedim a reformar en un aspecte la Constitució del 78 i ho fem amb una finalitat molt clara i concreta i sentida especialment per la societat i per moltes entitats, compartida, com veiem, per la majoria de grups d'aquesta cambra. Nosaltres, els avanço, el grup republicà votarem a favor. Estem parlant d'un tema que té a veure directament amb la dignitat de les persones. Estem parlant de dignitat, d'igualtat, d'equitat, però també estem parlant de llibertat. De llibertat en un sentit pràctic i concret, però profund alhora. De llibertat, efectivament, realitzada cada dia. Estem parlant, ja s'ha dit, però voldria remarcar, de justícia, com correspon a la societat del segle XXI, més enllà de les incerteses que vivim. No podem oblidar l'herència humanista ni l'herència il·lustrada, malgrat el llegat terrible del segle XX, justament perquè tenim en el retrovisor la història, sabem que aquesta reforma, en el seu sentit profund, el que fa reforçar els drets de les persones i el respecte que mereix qualsevol ésser humà. Parlem, per tant, de l'acompliment dels drets humans en la seva màxima potència i de com fer més robusta, més robusta, la vida col·lectiva, basada en el civisme, en l'empatia, en les cures compartides i en la fraternitat. Sí, la fraternitat, una paraula que fonamenta el naixement de la vida moderna i que hem de posar avui en aquest debat damunt la taula. Fraternitat. En tots els gestos i en totes les dimensions de la nostra existència. Deixarem de parlar oficialment de disminuïts, afortunadament, i parlarem de persones amb discapacitat. L'article 49, com tants articles de la Constitució espanyola, va ser redactat en un context social i cultural molt determinat, que s'ha transformat. I això s'ha esdevingut de manera radical en molts temes. El que fem avui, probablement, pot passar en altres circumstàncies. El viatge paternalista i merament assistencial que desprèn aquell redactat és obvi que ha quedat obsolet. En aquest cas, com diem en català, el nom sí fa la cosa. Les paraules són importants. I l'ús del llenguatge adequat afavoreix l'acceptació de la diferència i de la inclusió. Òbviament, senyories, vostès saben que canviar una paraula per si sol no canvia la realitat. Però el que cal entendre és que les modificacions en el lèxic assenyalen canvis de mentalitat i també la voluntat, la voluntat col·lectiva, de transformar costums, inèrcies i maneres que han quedat desfassades. Recordo, i és una anècdota personal, una paradoxa que tinc generacional i que comparteixo, suposo, amb moltes diputades i diputats d'aquesta cambra. Quan jo era jove, quan jo era petit, per televisió aparecien humoristes que feien broma, que feien burla de les persones amb discapacitat. I això ho tenim tots a la memòria. Per sort, això ja no passa. I recordo que en aquells temps vaig tenir l'enorme sort que a l'escola on vaig ser alumne, a l'escola d'EGB, l'escola Llavets de Vilanovi i la Geltrú, es va incorporar per primera vegada un noi amb síndrome de Down. Per mi aquella va ser una gran lliçó. L'arribada d'en Gabriel, aquell noi amb síndrome de Down, ens va demostrar a tots, de manera pràctica, que la inclusió es fa dia a dia i es treballa. Per tant, avui, fixi'm-se si fa d'anys d'això, fem el que és oficial, una cosa que ja era real en mans de molts mestres i molts educadors avançats. La filòloga Lola Pons ho ha resumit molt bé en un article recent al País. Lo que ha ocurrido en el siglo XXI con el tratamiento lingüístico de la discapacidad es un cambio de paradigma radical, aunque desarrollarlo pedoutinamente. La discapacidad ha dejado de ser un tabú lingüístico. Que la Constitución lo recoja es un apreciable logro simbólico y social. No se trata solo de un cambio lingüístico. Amb aquesta reforma donem resposta a una demanda, però no puc negar que s'hauria d'haver fet, senyors del PSOE i del PP, d'una altra manera. Ja ho han dit altres companys que han parlat. S'hauria d'haver fet millor. I sobretot perquè algunes malfiances partidistes van ajornar, van congelar això. I això és una pena que dinàmiques internes de partit hagin aturat això. Avui ens podem felicitar, però això ha estat escandalós. També hem de lamentar que quan arriba el bipartidisme i es posen d'acord vostès, senyors del PSOE i del PP, sembla que ens deixen de banda la resta de grups. I en aquest cas, es podria dir, amb una dita ben castellana, ha estat un bipartidisme de les lentejas o les tomes o les dejas. Aquesta és la tercera reforma de la Constitució i totes les reformes de la Constitució semblen, com es diu en castellà, el parto de los montes. És un gran drama. Recordar una dada, entre els estats que van aprovar Constitució durant els anys 70, Espanya és la que ha fet menys reformes. Portugal, per exemple, n'ha fet 7 i Suècia n'ha fet 34. Realment no som suecs, no som portuguesos. Curiosament. Jo, de debò, ja sé que el tema és el que és i no voldria desenfocar la qüestió, però amb permís de les entitats, recordar, senyors del PSOE i del PP, que convé parlar d'això, que he de parlar d'aquest tabú de que no toquem la Constitució d'una manera reposada i tranquil·la, perquè el pas del temps, senyors populars i socialistes, el pas del temps impacta sobre les lleis. És una gran descoberta, impacta sobre les lleis i la vigència d'aquestes. Per bé que avui parlem d'un aspecte molt determinat, la reforma de la Constitució del 78 s'ha convertit, com saben vostès, en una mena de tabú, en un debat impossible que alguns volen que no puguem fer mai. Jo crec que l'hem de poder fer tranquil·lament, raonablement, l'hem de poder fer, perquè si no, desvirtuem el sentit de la política. La política és la gestió del temps i vostès voldrien una Constitució congelada, absolutament tancada. Acabo, senyora Presidència. Reformar la Constitució només és un perill a ulls d'aquells que s'han proclamat, autoproclamat, vigilants de les essències. Però va contra el sentit de la vida més concreta de tothom. Felicitem-nos avui perquè fem un acte de justícia i de dignitat, com he dit abans. Felicitem-nos perquè fem una societat més empàtica, més inclusiva i, en definitiva, més civilitzada. O ens ho proposem si més no. És un intent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Álvaro. Per el Grupo Parlamentari Plurinacional Sumar té ara la palabra el senyor Martínez Ciego, també per un temps de sete minuts. Gràcies. Bé, a Rachel León, gràcies, presidenta, ministres, ministras, diputados i diputades, representantes de la sociedad civil, en un día importante como hoy les voy a pedir que me dejen hacer una previa, ya que hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional anula la condena de inhabilitación del que fuera diputado Alberto Rodríguez. Se reconoce así una injusticia que nunca se debió de haber cometido y que sentaba un precedente peligroso. Así que yo, desde aquí, quiero mandar, en nombre de Sumar, un abrazo a Alberto Rodríguez y a todos los votantes a los que se dejó sin representación. Y ahora sí, para mí es un honor y un privilegio subir por primera vez a esta tribuna en un día como hoy. Una tribuna desde la que todas y todos deberíamos tener la obligación de defender ideas tan básicas, tan mínimas, si se quiere, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad o la justicia social. Por desgracia, no siempre es así, demasiadas veces no es así. Hoy, precisamente, es un día para hablar de todos esos valores que deberían de ser compartidos, comunes. Hoy discutimos en esta Cámara la modificación de la Constitución para eliminar un término hiriente, disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad. En una sociedad democrática e inclusiva, no cabe referirse a nuestros conciudadanos y conciudadanas como disminuidos. No cabe hacer de menos y no cabe prestar ni valor ni valía a los 4,3 millones de personas con discapacidad que viven en España, casi un 10% de la población. Lo primero que hay que decir hoy es que ya era hora, que por fin estamos haciendo justicia al reconocer la dignidad y la lucha de las personas con discapacidad en nuestro país. Y lo segundo es pedir disculpas, es reconocer que hasta ahora los partidos políticos hemos fallado porque esta es una reforma que las personas con discapacidad, que sus familias y que sus organizaciones llevan peleando muchos años. Y no es el momento hoy, por tanto, de que los partidos políticos no expocamos ninguna medalla. Es una conquista de las personas con discapacidad, es una conquista de sus familias y es una conquista de sus organizaciones. Como todos bien sabemos, la Constitución española solo se ha reformado dos veces. La de hoy, la tercera, es la primera reforma social de nuestra Constitución. La de hoy es una reforma que muestra que una amplia mayoría de nuestro país quiere que avancemos en igualdad y en justicia social. La de hoy es una reforma que inicia una senda, la de los avances sociales y la de la ampliación de derechos, un camino en el que sumar defenderemos firmemente y que seguiremos transitando. Hoy, no solo eliminamos, no solo cambiamos un término hiriente. Con esta reforma pasamos de una concepción paternalista y médico rehabilitadora de la discapacidad a una en la que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos activos de derecho. El Estado reconoce su obligación de garantizar plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. La Constitución recoge así los compromisos asumidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y además, como no podía ser de otra manera en 2024, la reforma incorpora una mirada feminista y una mirada desde y para la infancia. Mujeres, niños y niñas que han sido las grandes olvidadas en demasiadas leyes. Esta reforma implica también el imprescindible y merecidísimo reconocimiento del derecho a la participación de las organizaciones y asociaciones de las personas con discapacidad. Porque, como decía, son ellas los artífices de esta reforma. Esta victoria les pertenece por su lucha incansable, por su lucha paciente frente al error y a la ceguera de quienes no hemos sido capaces de llegar mucho antes a un acuerdo. Y no solo les pertenece esta victoria. En los últimos años, gracias al intenso e incansable trabajo de sensibilización y de incidencia política de las personas con discapacidad y sus organizaciones, esta Cámara ha aprobado reformas legislativas para garantizar derechos y libertades tan básicos como el derecho al voto o la ilegalización de una práctica tan cruel e inhumana como era la esterilización forzada o no consentida a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Derecho a votar y derecho a decidir sobre sus cuerpos. Derechos básicos en una democracia de los que las personas con discapacidad han estado excluidas hasta hace muy poco. Y hemos avanzado también en el ámbito laboral. Hoy son más de 500.000 personas con discapacidad las que tienen un empleo, una cifra récord a las que ha contribuido la reforma laboral. Pero aún queda trabajo. De los casi 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que viven en España tan solo el 27,8% está empleado. Esta reforma de la Constitución es, como decíamos, un primer paso para profundizar y extender derechos sociales. Para iniciar un camino por el que seguir avanzando. Entre otras cuestiones déjame que destaque cuatro de estas cuestiones. Necesitamos avanzar en la regulación de un etiquetado accesible para que las personas ciegas puedan leer las etiquetas de los productos y de los alimentos que compran. Necesitamos que se desarrolle el reglamento de la Ley de Accesibilidad Cognitiva para hacer que el mundo sea más fácil de entender para las personas con discapacidad. Necesitamos estudios e investigaciones sobre las violencias contra las mujeres y las niñas con discapacidad. El 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Y necesitamos seguir impulsando la economía social. Las empresas que trabajan en este ámbito son cruciales para el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Y, por último, este acuerdo debe tener un reflejo y un desarrollo presupuestario que garantice la aplicación de todos los derechos que obtienen las personas con discapacidad. Esta reforma podría haber mandado también un mensaje muy positivo, más positivo aún, el de que se pueden escuchar las demandas de las mayorías para lograr mejoras sociales, el de que se pueden lograr consensos para expandir derechos sociales pese al ruido de la crispación que intentan instalar algunos. Pero, precisamente, los especialistas en el ruido de la crispación, los especialistas en separar odio, los especialistas en negar la dignidad de los múltiples colectivos no van a votar hoy a favor de esta reforma. Y no lo harán por incomprensibles razones de tiempo y formas, no lo harán con excusas peregrinas y, sobre todo, no lo harán porque anteponen siempre su ideología machista y reaccionaria al diálogo y al consenso. Ya lo sabemos, nos lo han demostrado en repetidas ocasiones al atacar la democracia, al esparcir el odio contra las mujeres, el colectivo LGTBI o los niños y niñas migrantes. La ultraderecha se desmarca hasta de los consensos más elementales. La ultraderecha se opone a los derechos humanos y a la igualdad y dignidad de todas las personas. Y ya termino, presidenta, quiero felicitar de nuevo a todas las personas con discapacidad y a todas las organizaciones que llevan años trabajando para alcanzar este logro, este hito para toda la sociedad. Nos habéis demostrado que es posible modificar la Constitución para profundizar y para ampliar derechos sociales. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo juntas, ese es el compromiso y en ese nos encontraréis siempre a mí y a mi grupo parlamentario de su parte. Esquerra. Muchas gracias, señor Martínez. Por el grupo parlamentario Vox tiene ahora la palabra la señora Méndez Monasterio por un tiempo de siete minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, el día 22 de diciembre se produce un encuentro entre el señor Sánchez y el señor Feijó y sorprendentemente acuerdan presentar esta proposición de ley de manera conjunta para modificar la Constitución en su artículo 49, una proposición que se registra hace tan solo dos semanas con un texto que pensamos se debió de redactar en cinco o siete días ya que el anterior fue criticado por un informe del Consejo de Estado y lo hacen ahora después de 20 años de que se ha abierto y se ha iniciado este debate lo traen sin previo diálogo, lo traen sin acuerdo de las demás fuerzas políticas y lo traen además con un clima de ataques a la Constitución constantes. Traerlo ahora y de esta forma es realmente indigno, irresponsable e hipócrita. Señorías del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, ¿a ustedes les parece digno utilizar a las personas con discapacidad para sus fines partidistas? ¿Les parece digno utilizar como mercancía a las personas con discapacidad para sus fines que no son otros que blanquear la existencia de un continuo golpe a nuestro Estado de Derecho y teatralizar y teatralizar una supuesta normalidad? ¿Les parece digno aparentar una supuesta normalidad con esta reforma? Pues a nosotros, señorías, nos parece absolutamente vil y miserable que utilicen esta reforma constitucional para ocultar una realidad que es la que es, que se está dando un golpe constante y continuo a nuestro Estado de Derecho y aquí hoy y ahora lo que quieren hacer es una foto de todo el arco parlamentario apoyando esa debilidad de un gobierno que no entendemos como el señor Feijó se ha hecho este debate o sea, ha podido hacer este pacto con el señor Sánchez. No lo podemos entender, no lo podemos entender, señor Feijó, y no lo podemos entender. En primer lugar, quiero decir que nosotros no vamos a ser cómplices de que utilicen a las personas con discapacidad como una pantalla para ocultar esta grave realidad en aras al profundo respeto que las personas con discapacidad nos merecen. Nosotros no entendemos, señor Feijó, no lo entendemos porque además usted no lo ha explicado como la semana pasada dijo que era humillante el acuerdo al que se había llegado, el golpe a la Constitución que se había producido hace tan solo una semana que había sido humillante y después ¿es capaz después de esa humillación de pactar con el señor Sánchez esta reforma? Porque señor Feijó en su intervención usted no ha explicado no ha explicado en absoluto por qué ha modificado su postura en tan solo diez días porque la enmienda que ustedes presentan al proyecto que se debate en la legislatura pasada sobre este mismo tema dicen exactamente lo siguiente una reforma de la Constitución exige de manera inexorable la combinación del espíritu de pacto y el sosiego político que se vivió en las Cortes Constituyentes dos elementos de los que en este momento de gravísima crisis social y económica se carecen y con estas premisas una remodelación de la carta magna a día de hoy es imposible argumentaron amplia contundentemente que no era necesario y en tan solo diez días ha cambiado de opinión con un clima absolutamente muchísimo más grave que el que existía hace dos años con un clima de una crisis constitucional e institucional como no ha habido parangón señor Feijó deberá explicarlo porque en su intervención no lo ha hecho y los españoles deben de saberlo señorías debemos considerar que el artículo 49 no establece un derecho subjetivo sino que es un principio inspirador por lo que a lo largo de 40 años se ha avanzado enormemente en la legislación a favor de las personas con discapacidad también en la terminología puesto que el término disminuido ya se ha superado ampliamente como era y como es de justicia por la legislación interna y sobre todo por la ratificación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad gracias señorías sin duda al empeño de las propias personas con discapacidad al esfuerzo de sus familias las asociaciones que las integran y los organismos constituidos al efecto cuyos representantes hoy nos acompañan y a los que reconocemos y felicitamos absolutamente por todo su esfuerzo estamos convencidos señorías que hoy nos acompañan estamos convencidos que entenderán nuestra postura ustedes saben el tiempo todo el tiempo que hemos llevado haciendo políticas conjuntamente lo saben y lo conocen por lo tanto deben de entender y yo estoy convencida de que lo harán la profunda tristeza que nos produce que esto se haya llevado en estas condiciones hoy y ahora y que no podamos de ninguna de las maneras nada más que abstenernos lo saben y sabemos nosotros que nos entienden señorías una reforma constitucional requeriría de un diálogo previo y de un acuerdo y que se realice con sosiego como se hizo en su redacción primera y así podría votarse por unanimidad y serán ustedes señorías solamente ustedes los culpables de que nosotros solamente podamos abstenernos querrán acusarnos a nosotros de falta de sensibilidad querrán acusarnos señorías ustedes que discriminan a los discapacitados incluso antes de nacer porque ustedes aprobaron la ley de plazos en el año 2010 que supone un tratamiento absolutamente inaceptable de la consideración del menor valor y derecho a la existencia de las personas con discapacidad una discriminación señorías también denunciada por el CERMI porque contraría la convención internacional ratificada por España en el año 2008 que obliga de manera expresa a los estados partes reafirmando el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos así lo dice la convención a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás sorprendentemente señorías el texto que hoy se presenta quizá por las prisas no se atiene a la realidad ya que dice que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título 1 y eso no es cierto porque se está vulnerando el artículo 14 de la constitución porque se puede abortar a una persona a un ser humano con discapacidad hasta el momento de su nacimiento es una hipocresía señorías que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA porque supone 36 millones de euros es una hipocresía señorías que ustedes defiendan en este texto la autonomía y en algunos casos utópica y que traigan hoy aquí esta reforma y que hayan impedido que se aprobara una ley de ELA es realmente hipócrita señorías que se traiga hoy aquí esta modificación alegando razones de justicia y este mismo partido en el gobierno haya aprobado una ley de eutanasia que a quien más perjudicas a las personas con discapacidad es una hipocresía señorías traer hoy aquí esta modificación y haber votado en contra en todas y cada una de las iniciativas que ha presentado este grupo parlamentario al que sí le importan las personas con discapacidad este grupo parlamentario que sí reconoce la dignidad intrínseca e inviolable de todo ser humano defiende la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural este grupo parlamentario que defiende la importancia esencial que para la comunidad tienen las personas con discapacidad este grupo parlamentario que cuando habla de derechos de las personas luego no mercadea con esos mismos derechos este grupo parlamentario que en un momento como este muy tristemente dice que basta ya de hipocresía y de irresponsabilidad muchas gracias señora Méndez tiene 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 ahora la palabra en nombre del gobierno el ministro de la presidencia de justicia y relaciones con las cortes el señor Bolaños buenos días señora presidenta señorías es un honor como han dicho muchas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra subir hoy a esta tribuna a iniciar el trámite para reformar nuestra constitución en un aspecto tan importante como el que hoy nos trae aquí saldamos ni más ni menos que una deuda con más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en nuestro país y además comenzamos el trámite de la tercera reforma de nuestra constitución la primera con un contenido verdaderamente social permítanme empezar estas palabras con una breve historia hace unos días en un programa de televisión matinal una presentadora preguntaba a un niño con autismo sobre su capacidad auditiva cinco veces más fuerte que una persona normal decía literalmente la presentadora y la respuesta del niño creo que refleja muy bien lo que hoy estamos debatiendo aquí y es que el niño respondió que no le gustaba el término normal porque él era normal y efectivamente él era normal porque porque normales señorías normales somos todos y hoy lo que hacemos es trasladar a nuestro texto constitucional esa concepción de la realidad de las personas con discapacidad por eso es un orgullo hoy tomar la palabra en esta tribuna y es una de esas ocasiones en las que un servidor público se siente plenamente satisfecho del trabajo del esfuerzo que ha realizado y del resultado que va a tener permítanme también una consideración previa respecto al texto constitucional vigente en nuestro país querría poner en valor nuestra constitución hoy porque precisamente hoy que la reformamos la estamos mejorando y por tanto la estamos haciendo mejor pero nuestro texto ya en el año 78 supuso un avance supuso un impulso para las políticas para las personas con discapacidad recordemos que hablaba de políticas de previsión de tratamiento de rehabilitación de integración de personas con discapacidad aunque no utilizaba esta terminología utilizaba nuestra constitución del 78 los textos internacionales que en ese momento estaban vigentes y reconozcamos que en 45 años evidentemente los textos la realidad se ha avanzado se ha adaptado y era necesario que nuestra constitución refleje hoy los nuevos textos las nuevas garantías y las nuevas realidades de las personas con discapacidad hoy llevamos a cabo la primera reforma social de nuestra constitución la acercamos a nuestra sociedad ampliamos y reconocemos derechos a las personas con discapacidad especialmente a las mujeres y a los menores en definitiva hoy hacemos mejor nuestra constitución y por tanto hacemos mejor nuestro país no son sólo palabras porque las palabras sirven para ofender o para acariciar para convencer o para denigrar es el vehículo por el que nos expresamos el vehículo la palabra para ver el mundo para ver cómo queremos que sea el mundo y para acabar dando forma a la realidad por eso esta reforma es tan relevante porque significa dignidad porque significa igualdad para las personas con discapacidad hemos recorrido señorías un camino muy largo hemos recorrido decía un camino muy largo por eso quiero agradecer al CERMI que les veo en la tribuna veo a Luis veo a Miguel veo a Alberto veo a Fernando veo a Ana a todos vosotros gracias gracias por acompañarnos desde el principio en esta reforma constitucional gracias gracias a todos vosotros y a todas vosotras por ese trabajo de años para impulsar esta reforma que hoy inicia su camino y que pronto verá la luz quiero agradecer también al presidente del gobierno cuyo empeño político y personal ha hecho que hoy sea posible que estemos reformando el artículo 49 de la constitución y quiero agradecer al gobierno su conjunto al gobierno desde luego que nació en 2018 con un objetivo que era reformar el artículo 49 y cuando digo el gobierno su conjunto hablo del ministerio de derechos sociales de la dirección general de discapacidad de la secretaría de estado de relaciones con las cortes y asuntos constitucionales de todas esas personas esos funcionarios y funcionarias que tanto han trabajado para que hoy la reforma del 49 sea una realidad sea una realidad y sea un éxito porque es un texto que otorga más dignidad a nuestro país que responde a una necesidad de la ciudadanía y para el que pido un apoyo unánime de esta cámara para esta reforma del artículo 49 quiero expresar de antemano mi agradecimiento personal y el del todo del gobierno el conjunto del gobierno a todos los grupos parlamentarios y a todos los diputados y diputadas que van a apoyar esta reforma sin duda al grupo parlamentario socialista que siempre siempre ha deseado esta reforma y también mi agradecimiento al grupo parlamentario popular este es el camino dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos entendernos en lo que es indiscutible en lo que es indiscutible este es el camino entendernos en lo que es indiscutible en cumplir la constitución y en reformarla para mejorarla también por eso hoy estamos tan satisfechos porque vinimos a hacer política para esto para trabajar para que nuestro país para que España sea un país mejor que sea más justo más digno más igualitario con más oportunidades queremos que esta reforma tenga el mayor consenso posible lo va a tener las intervenciones que han realizado los distintos portavoces lo demuestra me gustaría desde luego nos gustaría que fuera el primero de los grandes acuerdos que esta cámara tiene que alumbrar durante esta legislatura porque hoy estamos en uno de esos momentos que justifican una legislatura cuando la política es diálogo cuando es acuerdo cuando se convierte en un instrumento de verdad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos por tanto señorías enhorabuena a todos especialmente a las más de 4 millones de personas con discapacidad que hoy ven como se consigue por fin una reivindicación que desde años defendían pero enhorabuena también a toda la sociedad porque cuando una sola persona en nuestro país gana un derecho ganamos todos porque gana nuestro país gracias a todos muchas gracias señor ministro pasamos ahora al punto segundo del orden del día relativo al acuerdo de tramitación directa y en lectura única es una reforma de tramitación directa que el orden del día y en este caso